Y disculpen mi indignación, jóvenes del Bicentenario, pero ustedes realmente fueron vilmente manipulados y se dejaron manipular por una pose, por una foto, por un TikTok, y es por eso que los invito a hacer TikToks en Virú. ¡Vamos a hacer TikToks en Virú! Y todo esto se va dando frente a nuestros ojos, y es por eso que como padres estamos en la obligación de decirle a nuestros hijos ¡Toma tus propias decisiones, ten criterio! ¡Ey, Generación del Bicentenario, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Generación del Bicentenario, jóvenes? Jóvenes, déjenme llamarles profundamente la atención. ¿Acaso su indignación es una indignación selectiva? ¿Acaso se indignan solamente porque el influencer de frente o porque el artista se indignó? ¿Acaso ustedes no tienen criterio para indignarse? ¿Dónde están ustedes hoy que hay más de cuatro muertes en Virú? Pues que acaso esos jóvenes, por ser humildes, no valen lo mismo que los jóvenes que aquí murieron frente a los medios de comunicación, porque todos los medios de comunicación, perversos, malvados, mermeleros y que cobran, estaban en vivo y en directo desde las marchas, diciendo, los policías no tienen que usar ningún tipo, ningún tipo de armamento, ni siquiera deben decir nada si están rompiendo todas las calles de Lima, porque lo hicieron. Miren los videos, rompieron cajeros automáticos. Esa fue la protesta que hicieron y que todos decían, es su libre derecho a protestar. Sin embargo, ahora en Virú, cuando este gobierno asesino del señor Sagasti mandó un contingente de represión nunca antes visto, porque no solamente fueron policías y de unidades especiales, no, 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 también el ejército se fue. ¿Para qué? Para ser una represalia brutal contra la población. Y las imágenes así lo dicen. ¡Ey, joven del centenario! ¡Yujú! ¿Dónde estás? ¿Desapareciste? ¿Desapareciste porque ningún influencer va a Virú? ¿Desapareciste porque ningún medio de comunicación lo transmite? ¿Desapareciste porque nadie te dio un eslogan de joven del bicentenario? ¿Desapareciste porque nadie te va a decir, ay, mira, qué bonito es poder protestar al lado de la gente humilde, de la gente del campo, de la gente del pueblo, que se raja todos los días para que tú tengas alimentos en tu mesa? Eso no es cool, ¿verdad? Y disculpen mi indignación, jóvenes del bicentenario, pero ustedes realmente fueron vilmente manipulados y se dejaron manipular por una pose, por una foto, por un TikTok. Y es por eso que los invito a hacer TikToks en Virú. ¡Vamos a hacer TikToks en Virú! Hay muchas personas que están en los hospitales, hay desaparecidos. Y los congresistas que van a Virú reciben todo, todo el tema mediático que recibían los congresistas morados, esos mismos morados que se opusieron a que puedan liberar los montos de las AFPs, esos mismos morados que pedían que haya exoneraciones y apoyos tributarios para las grandes empresas, esos mismos morados que jamás apoyaron una sola ley del pueblo, esos mismos morados que se volvieron casi héroes, esos mismos morados que están pintando los hospitales de morado, faltándote el respeto a ti en tu cara, esos mismos morados, cuando iban a los hospitales, iban con cinco, seis cámaras. ¡Uf! Y como son guapitos, y como a los peruanos nos encanta, pues los de piel blanca, ¿no? Los guapitos, chévere, lindo. Los asesores morados, lo máximo. ¿Verdad? Pero ahora hay congresistas en Virú. ¿Alguien se enteró de que hay congresistas que están visitando las comisarías, que están buscando a los desaparecidos, que están viendo que atiendan a los heridos? ¿Alguien le interesó? No, ¿tus TikToks están en eso? No, tus TikToks están en otra cosa, ¿verdad? Vamos, con Camilo, con Evaluna y con demás. ¡Ey, joven del Bicentenario! Despierta. Eres el endeudado de todo el Bicentenario. Frente a tus narices te convencieron de que el Perú necesita endeudarse por 100 años. ¿Y sabes a dónde está yendo ese dinero? No está yendo ni siquiera para la ONP, porque te dijeron en tu mente frágil de que esta ley es populista y esta ley no es populista, es absolutamente justa. Te dijeron de que los que necesitan más apoyo para que esta sociedad funcione, para que este gobierno no se caiga y para que la economía esté de pie, son los banqueros y los grandes empresarios. Y es por eso que frente a nuestras narices, el Banco Central de Reserva del Perú le hizo una inyección de apoyo económico de 17 mil millones de dólares a la banca privada de nuestro país. ¿Y dónde estaban ustedes? Diciendo de que esto es una mentira. ¿Acaso le inyectaron economía a tu familia, a tus padres, emprendedores, negociantes, ambulantes, que se sacan y se rompen el lomo por hacerte profesional? No, a los banqueros. Y te cuento algo más, los banqueros de este país nunca cerraron. Durante toda la pandemia tenían sus negocios abiertos de par en par. Jamás tuvieron una limitación y menos los negocios de los banqueros.